¡Suscríbete al canal! 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 Si va y lo parte y le sale malo, que regrese, que yo le devuelvo la plata o le cambio el arte. Banano se siente feliz y orgulloso de su trabajo. Además, todos los días agradece el apoyo que le han dado los habitantes del barrio Ticentenario. Que no fuera por la comunidad, téngalo por seguro que este negocio no funcionaría. ¡Buenos días! ¿Ustedes qué van a decir? Pero Yola, ¿dónde estás metida si ahora no estabas ahí? Seguimos en calor de hogar. Lo que pasa es que en San Cristóbal empezó a caer un poquito de agua y nos trasladamos para este espacio que hace las veces de capilla. Aquí justamente en calor de hogar, donde todos los usuarios vienen a hacer sus peticiones. Y miren, me llama mucho la atención porque este espacio fue intervenido por ellos mismos. Y ahí ustedes van a ver el techo, el que está aquí arriba de nosotros, como fue intervenido de manera tan bonita por las artistas justamente que viven en este espacio. Bueno, y seguimos hablando. No crean que se nos ha ido el hilo de la conversación que tenemos hoy, que es el uso y cuidado de las prótesis dentales. Y nos acompaña Valentina Romero. Y ahorita habíamos dejado en punta un tema supremamente importante. Y estábamos hablando acerca de esos cuidados que debemos de tener con las prótesis. Vale, vamos a retomar. Entonces dijimos, no a las cremas dentales definitivamente. No las debemos de usar porque esto lo que va a hacer es que va a deteriorarla más, ¿cierto? Ahí vamos. Listo, les explico bien. Las cremas dentales no se pueden utilizar debido a que deterioran la prótesis. Pero eso no quiere decir de que entonces el paciente se va a dejar de cepillar porque dijimos que no se podían utilizar en las prótesis. Aún así se debe utilizar en las encías, en la lengua y en las mucosas. Debido a que esto lo que hace es que recoge más bacterias y eso lo que provoca es mal aliento. Entonces el mal aliento no se da por la prótesis, sino por la mala higiene que llevamos en las mucosas. Tengo una pregunta ahí. ¿Puede ser que nos retiremos la prótesis y la lavemos sin la crema dental? Pero sí, al menos aplicarnos un poquito. Es que yo no sé si a ustedes les da la sensación de cuando no usamos la crema dental, creemos que vamos a encepillarnos los dientes. Entonces, ¿podría ser que para limpiar la lengua y demás sí podamos usar un poquito de... Sí se puede utilizar, sino que lo que pasa es que nosotros tenemos, como por decirlo así, un mito. De que si el cepillo de dientes no está completamente lleno de crema dental, no nos cepillamos bien. El caso es de que el cepillo de dientes no debe de ir completamente lleno, sino como una gotica de arroz o como una arveja, pues de ese tamaño más o menos. Entre menos colinos se utilice, mejor. ¿Por qué? Porque así como afecta las prótesis, también afectan los dientes naturales. Entonces, de poder utilizarse sí se puede. Los enjuagues también se pueden. Solo que no en tan altas cantidades, porque esto lo que hace es que deteriora más ligero. Perfecto, y sin alcohol, ¿cierto? Sin alcohol. Entonces, vamos con este tema, Valen, y ya que cogiste el cepillo de dientes, pues sabemos que hay de cerdas suaves y de cerdas duras. Para el caso de la prótesis dental, ¿debo usarlo de cerdas suaves o de cerdas duras? De cerdas duras. Listo. Porque el material de la prótesis es un material muy duro que necesita que lo remuevan con algo más fuerte que él. Y para los dientes naturales debe ser de cerdas suaves. Listo, entonces, Valen, yo voy a recibir el micrófono, porque quiero que a esta hora hagamos el ejercicio. Vamos a hacer de cuenta que estos son los dientecitos de ustedes, sean naturales para nuestras personas mayores que todavía tengan piezas que les pertenezcan, o quienes ya usen la prótesis dental, ¿cómo debe ser el cepillado de los dientes? Ya sea en los dientes naturales o en la prótesis, el cepillado debe ser hacia afuera, en la parte de arriba. Primero vamos a comenzar con la parte de arriba, para que el mugre de arriba caiga abajo y podamos remover de último. Entonces, en la parte de arriba vamos a hacer movimientos hacia afuera, como si estuviéramos barriendo. En los anteriores. Y en los posteriores vamos a hacer movimientos circulares. Vamos a hacer movimientos circulares y la parte que queda por dentro la vamos a barrer hacia afuera. Entonces, esto en la boca va a caer hacia abajo. Lo mismo abajo, van a hacer el movimiento barriendo, pero hacia arriba. En los anteriores y en posteriores. Y arriba, en la partecita del diente, van a hacer movimientos circulares. No tienen que hacer movimientos bruscos, sino movimientos certeros. Entre mejor haga el movimiento, no tiene que hacer mucha fuerza, porque esto lo que va a hacer es va a desgastar el diente. Y por último, la lengua con un barrido hacia afuera, totalmente afuera la lengua. Tiene que estar la lengua afuera. Supongamos que esta mano es mi lengua. Y el movimiento va a ser este. No se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que las... Las... No, las... Las papilas gustativas, qué pena, van a desprenderse y con el tiempo van a perder el sentido del sabor. Valen, un tema muy importante también, seguramente ustedes han visto muchos de sus abuelos, y es que meten en límpido las prótesis dentales. ¿Esto es falso, verdadero, se debe o no se debe hacer? El límpido sí se debe utilizar, pero no siempre. El límpido se puede utilizar una vez a la semana o cada 15 días, y esto se hace, es como para desinfectar. Y en un vaso de agua, si es solo una prótesis, se debe utilizar una gota de límpido. Puedes utilizar un gotero, con tu misma mano tocar y ver que caiga la gota. No se puede exagerar en las cantidades. ¿Y por cuántas horas se debe dejar? Se puede dejar media horita, una hora, no toda la noche. Porque algunas personas acostumbran a dejarlas toda la noche. Y eso también lo que hace es que se coge el sabor al límpido o coge el olor al límpido, y es peor. Bueno, entonces, ojo, también con este dato que es importante, y Valentina, ya para cerrar este tema, ¿deberían de dormir nuestros abuelitos con las prótesis dentales o deberían de retirarla para la noche? Lo que pasa es que hay unas prótesis que son removibles y otras fijas. Las fijas, sí, como van ancladas a la boca, no se pueden sacar, pero las que son removibles siempre se deben de sacar por la noche, porque hay algunas personas que al dormir inconscientemente o abren la boca o roncan, y al hacer ese movimiento, la encía se relaja y la suelta, y lo que hace es que se ahogan. O sea, se les va la prótesis. Se la pueden tragar. Así que, ojo, la recomendación mejor es que durmamos sin las prótesis dentales para que estemos mucho más seguros. Valentina, muchas gracias por este tema tan interesante. Ustedes espero que hayan estado muy pendientes, tomando atenta nota, para que estemos de verdad entre todos protegiéndonos y cuidándonos con estos temas tan importantes para la salud. Y con estas buenas recomendaciones nos vamos a una pausa así de cortica, mensajes institucionales, pero ustedes obviamente no se vayan a mover porque seguimos con más de Entendiendo a mi Abue. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Esto es Entendiendo a mi Abue, con esas postales que nos regalan todas estas personas, que todos los días tenemos la posibilidad de encontrarnos con ellas, de conocerlas y de aprender muchísimo. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Yo no sé ustedes con el tema de las matas cómo están, a mí no me va tan bien, pero me he sabido conseguir a un señor maestro que nos va a dar unos tipsitos que ustedes van a utilizar en casa y que seguramente les va a servir para que todas esas planticas que tienen muertas, pues las ayuden a ir a revivir. Mi querido Otoniel, ¿cómo me le ha ido? Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a Dios, bien. Bueno, ahí les presento a Otoniel, él es el que maneja el vivero justamente aquí en Calor de Hogar. Y bueno, Don Otto, usted me va a decir más o menos cuántas maticas sembradas tiene usted aquí, ¿de cuáles se acuerda del nombre? Aquí hay mucha cantidad de matas, porque en eso es mi ocupación. Más o menos, ¿cuáles son los nombres de esas que usted más recuerde? De esas que le llaman más la atención, las suculentas, el cactus. El cactus. La millonaria, me dijo que le gustaba mucho. La millonaria, el incienso, el incienso. ¿Cuál otra más? Bueno, y todas esas, las suculentas, Don Otto, que ahora están muy de moda, ¿cierto? Sí, están muy de moda. Bueno, entonces, imagínense pues que ustedes ahí están viendo el vivero de Don Otto, y él en unos frasquitos pequeños las va sembrando, y ahí con tanto amor las va regando cada día, y muy pendientes de ellas. Y miren, finalmente lo que resulta, estos arreglos tan bonitos que él mismo hace. Pero, Don Otto, dígame la verdad, usted es como mi abuelita, mi abuelita me mandaba a robar piecitos de matas. ¿Usted lo hace con piecitos de matas, o lo hace con semillas, y diga toda la verdad? Pues hay veces riego las semillas, otras veces con pies. Listo, piecitos es el más común, y ahí él en este tarrito las va sembrando. Y me contaba usted ahorita, Don Otto, que las matas se deben de regar, ¿con qué frecuencia? Conforme uno las enseña, conforme uno las enseña se riega. Por ejemplo, yo las riego día por medio. Día por medio, ese es el truco de Don Otto a esta hora, para que ustedes en casa también practiquen, y esas planticas que hayan muerto, pues cámbialas de un recipiente a otro, y riégalas, como nos está diciendo nuestro experto de hoy, para que puedan tener de estas tan bonitas como las que estamos viendo en sus casas, porque seguramente las matas decoran muy bien nuestros espacios. Bueno, Don Otto, ahora sí vamos a chicañar, porque usted con todas esas matas que mantiene aquí sembradas, hace estos arreglos tan bonitos. No, pues sí, yo me siento, esa es mi ocupación, en distraerme con las matas. Mire, yo le voy a decir una cosa, ustedes me perdonan, pues, están viendo esta que además tiene cactus, y millonaria me dijo Don Otto, además de esto, que es la cáscara del arroz, ¿cierto? La cáscara del arroz. Que aparte de decoración, también sirve de abono, y voy a chicañar, porque imagínense que Don Otto me dijo, escoja una, que la que escoja se la va a regalar, y yo he escogido esta. Don Otto, ¿es verdad que me la va a regalar? Claro, toda la vida. Pues Don Otto, yo le pague, me voy muy feliz con mi regalo, muchas gracias. Aquí, siempre a la orden. Lo voy a poner en mi puestecito, ahí se las voy mostrando después, para que ustedes vean cómo avanzo ahí en el cuidado de las maticas que Don Otto me acaba de regalar. Muy amablemente, me voy muy feliz, y obviamente mandamos a saludo de nuestros televidentes, porque más de ustedes a través de nuestras redes sociales saludan a sus abuelos, así que nos vamos con este saludo el día de hoy en Entendiendo a mi Abue. Ahí está, entonces, este saludo que vamos a leer de inmediato. Gracias a Dios que me permite disfrutar a mi abuela y mi bebé. Ella es guerrera, sensible, alegre bailarina y muy charlatana. La amo, esto dice Alejandra está Rencón, bueno, mejor Rendón. Alejandra Estrada Rendón dice esto a esa hora de su abuelita, pues que se siente muy afortunada de tenerla y que viva la vida con las abuelas y los abuelos. Pues miren, nos vamos también con las recomendaciones del tema del día de hoy, que es el uso y el cuidado de las prótesis dentales, de todas las enfermedades que puede acarrear si no tenemos una buena higiene oral. Así que la pérdida de dientes está relacionada con la falta de higiene bucal. Ya ustedes escucharon, importantísimo, limpiar todos los días la prótesis, por favor. Importante esto y en las noches dormir sin ella. Recuerden también que podemos tener enfermedades periodontales que nos dañan las encías. La pérdida de dientes también se da por la presencia de caries. Todo esto relacionado con no una buena higiene oral. Así que muy cuidadoso siempre el uso de la seda dental y también el uso del cepillo. Recuerden que deben ser las duras por el material del que están hechas las prótesis y cambiarlas frecuentemente. Es un periodo de no más de tres años para que podamos de esta manera evitar muchísimas enfermedades. Bien, nos vamos con más superabues a esta hora que llegan a la pantalla de Telemedina. Así que vamos a conocer al del día de hoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Manisa Ramírez Montoya y tengo la profesora. Les voy a presentar a mi abuela, Margarita Quiroz y Javier Ramírez. Los cuales tenemos mucho por agradecerles, ya que son nuestro PILAC. Están para nosotros unos buenos y malos momentos. Nos acompañan en el estudio. Están pendientes de los niños chiquiticos en cuanto a la salud, el estudio. Entonces, todos tenemos mucho por agradecerles. ¡Súperabues, abuelos! Ahí teníamos a estos superabues. La invitación para que ustedes a través de Entendiendo a mi abue, arroba telemedellín.tv, pues obviamente también postulen y nos muestren a los suyos, porque queremos conocer a todos los superabues de nuestra ciudad. Don Otto, vamos a hacer un trato. Como usted me regaló esta mata tan linda, bueno, estas maticas tan lindas que voy a llevarme a casa, yo le dije que le iba a dedicar una canción. Bueno, usted me está diciendo que le gusta Ódíame, pero yo no quiero que me odie, pero sí quiero que a esta hora disfrute de esa canción. Cuando piensa en esa canción Ódíame, ¿se le viene algún recuerdo a la mente? De más que sí. Seguramente esos amores de por allá de la juventud, ¿cierto? Claro, porque yo tengo 85 años. Chicanero, 85, como parece. Ah, ya la tengo. Por estar a toda hora rodeado de matas y de esa buena energía. Y miren, yo les quiero decir que aunque ahorita tengamos el tapabocas, y sobre todo para nuestros abuelitos, con dientes o sin dientes, ustedes siempre nos dan la mejor sonrisa. Vamos a cuidarlos porque es importante la higiene bucal para evitar enfermedades. Pero esa sonrisa que ustedes nos dan desde el fondo del corazón llena nuestras almas, así que los queremos muchísimo y nos vamos para que disfruten de esta canción. Yo tengo unas ganas de abrazar a Don Otto porque estoy tan feliz con mi regalo, pero pues como no lo puedo abrazar, Don Otto, choquemos el codito. Dios le pague por ese regalo, lo quiero mucho yo. Disfrutemos de ellos, de toda su experiencia en el arte que ellos tengan, pues siempre hagámonos sentir importantes. Y me voy con este regalo tan lindo que él me sigue decorando. Y de esta manera terminamos entendiendo mi abue. Los queremos muchísimo y sigan disfrutando de Tele Medellín. Aquí te ves. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Y que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más humilde y orgullosa? ¿O vale más?